¡Con todo respeto! ¿Ya sé? ¿Ya apenas me tocó? Ya pudieron ver, está con nosotros la Gagis. ¡Qué bonito! Pues mi segunda vez en el podcast. Hasta tengo más que... Fíjate. No, también es mi primera vez. Ah, qué bueno. Por primera vez tengo... Hace mucho tiempo tengo una primera vez. Y conmigo, además. ¡Chinga! Y por segunda ocasión, esta vez sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué perro! ¡Hola, Dios! ¿Cómo están? Ayer casita acá, Debra Men. Ya se la saa. ¿Ya se la saa? ¿Para qué se la pla? Acá. Acá andamos. ¡Y no nos vamos! ¡Ay, qué buena huevo! Que dicen que ya te tenemos bien amarrada con contrato. Hermana, pues yo nada más estoy escuchando que me están ahí di y di y di y nada más. Y yo ya no vuelvo a trabajar sin firmar contrato. La última vez me fue muy mal, hermano. Entonces, pues ya yo estoy abierta, hermana. Porque nada más dicen que nada más pagas con catering. Ya, ya, hermana. No, yo estoy dispuesta a firmar donde tenga que firmar, ¿eh? Me voy a casar contigo para la residencia. ¡Claro! Pero a la vez va a ser mi madre, Dra. ¡Ay, qué rara! ¡Qué rara! ¡Qué rara! ¡Ay, como las duraco! ¡Ay! ¡Cuando eran novias! No, pero sí, yo como tu expresidente, te lo firmo y te lo cumplo, Carmen. ¡Sí! De huevos, de huevos, sí, 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 sí. La verdad, hay que decir que Debra, de que cumple, cumple. La verdad. O sea, donde con lo que se ha comprometido ha cumplido. Sí. Es del 2% de las drags que sí. Hermana, yo soy una drag queen muy puntual. Sí. Así, ¿eh? Y ninguna pinche drag queen en la vida es puntual. La verdad. Y de algo me jacto es que si ustedes me quieren a tal hora en su evento, yo llego media hora antes. Y si no, pues ya llego tarde. Sí, ¿verdad? Pero pues... Si no, pues llego tarde. Yo siempre tengo que llegar antes para, pues, para checar. El audio e iluminación. Así es. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Lando? Pues hoy vamos a contar historias de peda, de borrachera, de fiesta. ¿Qué? Sabemos que probablemente no tengan. No. Pero tenemos amigas. Que no tengamos. Pero tenemos amigas. Pero con nuestra gente. Yo no soy alcohólica, pues, de cara de que me vieron. No. Como yo soy rehabilitada, hermano. No, pero eres draga. Y trabajas de noche. Y ahí hay varias historias. Y aparte, como exalcohólica, yo sí tengo ahí de que mis historias, y todo lo más cañón que me ha pasado, lo más feo, y todo ha sido por culpa del ficha alcohol, pero las risas nunca faltaron. La verdad. La verdad. Exactamente. Y empecemos con, ¿cuál es su bebida favorita? Cuando tomabas debra, ¿cuál era esa bebida que decías? Esta es la bebida de la noche. Pues es que mi bebida, por excelencia, es la chela. O sea, yo siempre chela, chela, chela. Así en cualquier presentación, sea obscura, sea artesanal, sea michelada, sea con clamato, sea con lo que sea. La chela, por eso estoy tan panzona. Por eso siempre me toca soportar. Bueno, suéltame. Suéltame. Por eso siempre me tripó nadie. Por eso siempre me toca soportar. Pero tengo mis etapas en que, por ejemplo, en una etapa de mi vida, así un momentito, unos seis meses, puro gin tonic. Y ya después de que, no, pues ahora este otro semestre, de que mi whiskycito. Eso, che. Que mi whisky lo can. O de que, ajá, o tequila. Tequila. Pero la base es chela. La base es chela, 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 porque pues cuando se acaba todo lo demás, por lo más accesible, siempre es chela. Entonces, pues yo siempre le he echado de que a todo, pero son mis etapas. ¿Y la que sea? Sí, por ejemplo, ahorita, ¿de chelas? Sí, de chelas, la chela. A obscuras. Ajá, sí, siempre obscuras, siempre obscuras. Porque, Blanca, siento que estoy probando miados. No es que haya probado. Gracias, ¿verdad? Pero sí, se siente raro. Se siente raro. Tú, Gagis, tu idea favorita. La que sea gratis, maná. Esa es la mía. Claro, maná. La que te paguen, esa es la que, si yo no tengo pedo. Es más, hasta les revuelvo. O sea, la que empede más rápido, esa es la mía. Pero también la chela. Ok. Yo mi última etapa de alcohólica, antes de dejarlo, este, fue la perla negra. Ay, qué brujo. Que además esta perla de la ley, ¿no? Pero, imagínense el nivel, imagínense el nivel porque, pues, me echaba de, ¿cómo? De este color. De que me echaba unas, como unas quince. Ala madre. De quince a veinte perlas negras. Como andamos de riñón. No, pues, por eso lo dejé. No, pues, no, pues, creo que bien. Ajá. Por onda. Por onda. Por onda. Ay, no, hermano, ahorita sí ya. Y el riñón. Pasemos las imágenes del frío, por favor. Es más, yo les voy a empezar a contar una historia de peda. Lo va. Exacto. Justamente ahora de mi última temporada de peda. La última vez que me chingué unas, ¿qué serán? Unas quince, dieciséis de perla negra, que fue en mi nuevo trabajo fijo, en la purísima. Estoy todos los jueves en la purísima, ahí en casita, por si me quieren ir a ver ahí, mover el culo, hacer el amor al piso, ya me ven. Bueno, el chiste, no les voy a hacer el cuento largo, esta es una larga historia corta. ¿Cómo se dice en inglés? Short love, ¿cómo? Sí. Short love story. Me puse tan peda, tan peda, tan peda, que yo iba así de que con las chichis, con un gran look. No me acuerdo ni cómo, hermana, acabé encuerada en plena reforma. O sea, acabé así con las chichis. O sea, pero yo como iba con el chuki y con las chichis, o sea, yo en mi mente decía que estoy vestidita, porque pues yo, pues una se siente acalorada y así, ¿no? Sí, claro. Pero pues la gente me veía en la calle y nada más me veía con una tanquita, y la chichis de fuera, y yo bien peda así de, hola señora, ¿sabes para dónde salga la Guerrero? Ah, porque iba con mi amiga la Durches, y lo único que tenía, lo único que tenía era mi teléfono, porque yo toda perra, no, pues yo cuando estoy peda, dejo las cosas, o en el camerino. Toda la vida. Digo, ay, ¿no? ¿Para qué? O sea, pero no cargarla y no perderla, ¿no? Las dos. Y pues que le hablo a mi amigo, y mi amigo así dice, pero apúrate, bueno, según yo, en mi mente, estaba, pero apúrate, por favor, porque estoy en la calle. Lo que entendiste fue eso. Me dice mi amigo. El señor le decía, buenas noches, de verdad descansa. Me dijo mi amigo que me colgó, ah, no, que se cortó la llamada, se me acabó la batería, y que como le dije que me fue a buscar, y que no sabe ni cómo, por Dios, por gracia del señor, que me encontró cruzando Reforma, iba yo cruzando Reforma, encuerada, de hecho, hasta en Instagram, por ahí hay un, ajá, hice un reel, porque dije, no, si alguien me grabó, si alguien me vio, me tengo que reír yo misma, de mis dos, gracias, y pues ya hasta subí mi reel ahí, ah, porque aparte mi amiga bien perra, ya cuando llega, que agarra, y que me graba, y en los videos, donde me está grabando, me dice, te voy a grabar, para que te veas cómo estás, para que mañana te dé vergüenza. No, hombre, al día siguiente ya andaba cagado. Ya lo subiste. Yo lo único, yo lo único que escuchaba de mi voz que decía, es mi abuelita, es mi abuelita. ¿Y por qué tu abuelita? Pues porque vivo con mi abuelita, ay, qué vergüenza que mi abuelita me viera así, ya bien peda. Pero pues no, afortunadamente todo salió bien, solamente estuve caminando en reforma con las chichis de fuera, y en tanga de hilo dental, y medias de red rotas, verdaderamente. Pero eso sí, perrísima, es más, les voy a pasar ahí para que pongan unas imágenes, de cómo me veía potra, eh, o sea, bien peda, bien peda, pero potra, desnudita, sabrosona. Y tú te sentías bien. Ay, yo me sentía delicioso. Bueno, yo no había como mucha diferencia porque en el play también salen así. Ay, bueno, claro. Ay, bueno, pero no tú sola a las 4 de la mañana ni reforma, ¿verdad? Imagínate, ahí con todas ya estás. Imagínate que te salga el payaso encuerado en media reforma a las 4 de la mañana, hombre. Sí, señor maquillado. Antes, antes. Traías peluca, dime la verdad. Sí, todo, todo. Todo, mujer desnuda. Ay. Ay, mujer desnuda. No, pero imagínate que te salga el payaso maquillado a medianoche. Hombre, el gay. Pudo haber causado algunos... Se me quita el ojoto. Se me quita el ojoto. Te lo juro, me evangelizo. Pero, pues, bueno, salud por esa historia. Salud. Ay, imagínate, vas manejando y te la encuentras en mi larga. ¿Ustedes creen que es la bebida energética de electrolitos? Son azulitos, te te pito. Pero no, mujer, es fabuloso, puro. Ay, yo me lo imaginaba como un azulito de tepito. Ahí sí se antoja. ¿De qué están hechas los azulitos de tepito? No preguntes. ¿Qué quieres? Vodka, yo creo. ¿Eres química o qué? No. Entonces... Vodka, mora... No, y hasta pendejas, la verdad, porque... Ahora que ya no estoy chupando, también fui a Tepito y me pedí de que mis azulitos sin alcohol. Y a mí me sabían igual. Ahí está. La verdad, pero, pues, no me empedé. Pues, no. Pero sabe igual, sabe la misma chingadera, a lo mejor es puro psicológico. Puede ser que sí. No, porque el vodka realmente no tiene sabor. Ahora. El vodka no tiene sabor. Alcohol sabe. La alemana. Ahora. Porque, ¿dónde es el vodka ruso? Ruso. ¿A poco? Sí. Vodka es agüita. Yo también por... Tuve por épocas, ¿eh? Por ejemplo, en la prepa tomaba puro vodka. El vodka. El vodka. El absolut de sabores. Digo que la versión rusa. ¿Qué? Que yo en la prepa tomaba puro absolut. Absolut. No, yo en la prepa puro reyes. El que costaba cincuenta. Ay, yo ya... ¿Cómo se llamaba reyes? No de marca. Allí hicieron una sonrisita que sí saben de cuál es. No, pero yo porque tenía una compañera que tenía mucho dinero y tenía una binatería. Se robaba las botellas. Yo, güey. Esas amigas sí conviene. Sí, güey. Se robaba las botellas y diario llevaba una botella a la escuela. Ah. Y ahí entre clases. Yo me acuerdo que yo en la prepa yo hacía mis rifas de botellas. Que no ves que salían las de apps justo. De así de versiones. De arcoíces. Ajá. Güey, yo me compraron la botella y vendía. ¿De qué hora? Este, cien números de veinte pesos. Y, uy, no, pues. ¿De qué hacía? De éxito. Y ya está. Era famosa yo en la prepa porque todos los viernes era la rifa de la botella. Y así de que. Y a lo largo de la semana yo iba vendiendo los toletos. Es la cobra. Es que, hermano, una cuando es pobre es recursiva. Sí, la verdad. Ajá. Y más que una es alcohólica. Y si te salía al negocio, ¿no? Pues, ¿eh? Pues, con eso me iba las tardeadas también. Sí. Las tardeadas de Zona Rosa. Cuando yo tenía mis dieciséis añitos yo ya andaba por mi emprendimiento de rifa de botellas de absoluto. Es que luego uno hace lo que sea con tal de tener alcohol. Se sabe. Se sabe. Es lo más culero que te ha pasado. Uy, manita. No, no, no. La última. Vamos a ver. La última. La última. Hasta alguien se ha habido en esas. Pero en esta era las dos mil veintiuno. Dos mil veintiuno. Yo iba a cumplir años en julio. Ah, ¿y a poco en dos mil veintiuno fue tu última peda? Sí. Pero así de esas pedas. Ah, grande. Ah, no, no, no. Pues ahorita ando peda. O sea. O sea. La última no puedo decir. La última es ahorita. Pero no, 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 no. Así esas que ya no te reconoces y que te dicen que hiciste. Esas de que blackout y todo. Claro. Nunca me ha pasado. Siempre que me empeo y todo, me levanto y empiezo como con las lagunas. Ay, ala. Sí. No, la cagué. No. Ah, que chene. Que se aguante. Pero esta vez, literal, la última canción que recuerdo era unas dragas siendo hash. Y yo creía que eran las hash de verdad. Y lloraba. Le lloraba las dragas. Y lo juro. Hay video. Hay video. Estaba en San Luis Potosí y a festejarme ahí en un antro. Y la dueña del antro, una jota, o trans, no me acuerdo qué. Pero este, que se entera que estaba yo ahí. Y que dice, mándenme la botella, mi niña. No, me va a liberar. Me mandaron la botella. Y yo, gracias, guapísima. Y luego dijo, en el baño se puede consumir de lo que quieras. Para el baño especial del empleado. Acá, acá. Me dejaron entrar al baño especial. Hubo de todo. Bueno, pues andaba yo con bastantes amigos. Salí del antro, hermana. Salí del antro ya muy... Yo no me acuerdo. Te digo que vi a Hash. Mi última imagen es Hash. En el escenario. Las originales. Con el look de los dos mil. No, no. Solas. Como en un vlog. No me acuerdo. Pero estaban ahí las dos Hash. Y ya de repente, pum, le hacía desperté en el... Siempre duermo en momia. Cuando estoy peda, siempre le hago así. No sé por qué, pero... Como abrazándome. Tú también. Ya también. Ah, bueno. Ya estaba así como niño, Dios. Y de repente que... Que me levanto así y volteé. Y estaba en medio de dos camas. Así dos... En el piso, en el alfombro. Y yo... Rápido chequeé. Celular. Cartera. Es que eso es lo que... Dignidad. Dije, bueno. Al menos no me he cagado. Dije, bueno. Y ya me levanté y dije, ah, ok. Dije, pero ¿dónde estoy? O sea, ya después y que me elego a las camas. No, pues eran dos pescadas. Un amigo. O sea, había tres que no reconocían, pero eran pescadas. Y acá, un amigo, dije, no, pues... O sea, estábamos bien, ¿verdad? Eran como las once de la mañana. Y ya, como quiera, no me quedé con la dueña. Y desperté a mi amigo. Le dije, ¿qué pasa? Cuéntame, ¿qué pasa? Ay, no. Estamos en el hotel. Era el hotel donde yo estaba. O sea, las Jotas eran las pescadas, eran las intrusas. Y dije, ¿pero qué pasó? Dijo, ¿cómo que no te acuerdo? Dije, de verdad, por mi madre que no me acuerdo de lo que pasó. No me acordaba, Joto. No me acordaba. Y dijo, adelante con las imágenes. Claro. Y para eso, una de las pescadas se creía cinematógrafo. No sé qué chingados. Pero me grabó toda la puta noche. Pelié con una rata. Ya. Estoy ahí donde está el tren en San Luis Potosí, en la avenida. Estoy comiendo y estoy en Ratatuit. Yo le compartía la torta a la rata. Y la rata en el video. Estoy yo sentada así bien fede con la torta, así cuando me grabaron. ¿Qué es eso? Y yo con la rata. Y la rata corrió como loca. Claro. Yo no me acuerdo de eso, te lo juro. No me acuerdo ni cómo llegué al hotel y es muy feo. Muy feo. No acordarse. Porque siempre te cuentan o ves el puto video. No acordarse. Ah, yo soy. No, yo no me reconocía. O sea, yo veía el video y yo decía, pues sí soy yo, pero no me reconozco. O esas veces en las que ves los videos donde estás pedísimo que te das pena a ti mismo. Sí. No, no me dio pena, pero no te reconoces. Ándale. ¿Quién es? Tan fuerte estuvo el desconecte que... Sí, según yo soy bien buena onda. Y tu madre, no gente. Pues sí soy porque alimento una rata. Sí. Es que de todo pasa. Humana sí soy. O sea, a mí en mis pedas así me ha pasado. Te lo juro, te lo juro. Acabando de coger bien rico con el varón así. Me duermo 20 minutitos. Abro los ojos. Verdad, ¿con quién estoy? ¿Quién era? Ah, sí. Y ya volteo. Ah, gracias. Oye, fíjate. Pero te lo juro, hermana. Yo trabaja. Pasaba bien seguido. Ah, tú también trabajas un antro, ¿verdad? Ajá. Sí, bueno. La vida nocturna. Sí, yo me acuerdo qué artista dijo así de, no, pues cuando estás así te despiertas y ya no sabes ni con quién. Yo me reía. Pendejas, eso me pasaba bien seguido. Oye, ¿ya no sabías ni con quién estabas? O sea, obvio sí, no me acordaba. Ajá. Se le va la memoria de momento. Porque uno siempre sabe con quién se mete. Ajá. No, yo no. ¿No? O sea, yo no sé, a veces no sé con quién, o sea. Ay. No, yo no me acuerdo. ¿De dónde me he visto? ¿De dónde me he visto? Porque ya no me acordaba. Ay, ¿no te acuerdas? No, ¿dónde me he visto? No, no me acuerdas. Yo, luego. Oh, tú. Luego yo también eso cuando me preguntan, oye, ¿te acuerdas? Oye, ya cogimos. Sí. Ya mejor preguntas, ¿me cogiste? No, ah, ok. Ajá. Ah, bueno, pasas así. Ya estás colomeado, ¿no? Y luego también por eso pasan otras. Que si no lo recuerdas es por algo, manita. A mí una vez me pasó que uno, que según era DJ, que según era DJ, que me lo ligué, que todo el pedo, todo, nos fuimos a un hotel que está ahí por atrás de Bellas Artes, no me acuerdo así. Me, yo me acuerdo que me, no me acuerdo de su jeta, me acuerdo que me la pasé bomba. Me acuerdo de su. Eso sí. Ajá, me acuerdo de todo. De lo importante. Me acuerdo de esto, me acuerdo de esto. Eso es lo que te acuerda uno. Me acuerdo de todo, todo bomba, todo bomba, todo bomba, no me acuerdo de su jeta, pero tal vez me acuerdo que al día siguiente desperté sin celular. Sin dinero, sin nada, así. Pero bueno, los dos riñones. Lo peor, desperté sin playera. O sea, bueno, no, desnudo, pero de todas mis cosas solo estaba mi pantalón. Me tuve que ir a mi casa sin playera, hermano. O sea, hasta la playera te robaron. Y en ese entonces todavía había Uber y no me alcanzaba para pagar hasta Catepec mi taxi. Y entonces me tocó irme en metro, hermana. En metro, sin playera, así toda de, ay, sin celular, sin dinero, sin vida, con la integridad hasta abajo. Pero bien. Bien cojita. Bien cojita. Hasta seguía así, mira. Mija, yo ya estaba feliz. Mija, hasta seguía así, mira así. Como gallina recién puesta. Qué poca madre, hermana, qué poca madre. O sea, entonces este te robó todo. Sí, hija de su... Ya no me acuerdo de su nombre, sino ahorita lo quemaba. O le hablaba. No, porque me acuerdo que en ese entonces como que sí me acuerdo que traté de quemarlo, pero te estoy hablando de hace... No había tanto... De hace ocho años, hermano. No había tanto auge. Ajá, no había tanto auge ni nada. Me andas cobrando el 14. Yo creo que... Yo creo que... Yo quería pegar su foto allá afuera del antro de que esta es una ratera. No la acepten. Pero la amo. Ajá. Ay, pero si me encuentran, díganle que aquí estoy. Y me dice... Que ya compré otro. Qué poca madre. Que me haga el amor otra vez. Que ya ven que se actualizan un celular. También una vez a un mayate le caché una infidelidad porque le robaron también por meter mayates y ponerse bien pedo. Y le dije, ¿qué pasó aquí, mi amor? Como a ti, Lando, cuando se te metió. Ay, ya sé. Cuéntanos. Ay, no. ¿Estabas pedo esa vez? No, es que ese fue el tema. O sea, yo soy borracha. Y se sabe. Sí. Estaba pendeja, más bien. Sí. Güey, me drogaron con dos de estas bebidas. Ay, que ya tenga. Te lo juro que sí. Te pusiste la espera. Con ese cuerpo dos bebidas no. Con dos. Le echaron clona. ¿De tres litros? Ah, clona. Con clona. Cuatro. Ah, no, tú sí te drogaron. No, sí me drogaron. No, 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 no. Fuera de relajo, sí me drogaron. Ay, no, eso no se vale. O sea, me quedé a ver con un chacalean grinder, ¿verdad? Pendeja. En mi casa, porque yo siempre he dicho, ¿pa' qué voy a un motel? Si hay pulgas y están feos. La verdad. Si la mía hay. Si la mía hay, ¿pa' qué voy a un motel? O sea, ¿pa' qué voy a un motel? Sí, claro. Ya en su casa uno sabe cómo pone el foco y cómo te vende el gas. Claro, claro. Uno sabe dónde tiene la cámara. Dónde está el espejo. Claro. Entonces, llega esta persona muy insistente en que tomara. Dije, pues mira, me voy a tomar una para no hacerle desayuno. Y él llevó la bebida. Él llevó la bebida. Ay, pero si 13 años tenías, ¿o qué? Adiós celular, adiós computadora. No se llevaron el carro porque de plano, porque yo creo que no se va a manejar. Pero sí. Porque a deber dicho, no. A un amiguito. A un amiguito. A un amiguito. No voy a decir nombres nunca, ¿eh? No. Pero es una peda. Yo estaba en mi casa. Martes. No, lunes. Era lunes. Yo estaba en mi casa y me habla de hecho del trabajo de él. Y me dice, oye, ¿no has visto a fulanito? Y yo, no. No. Dije, ayer era una peda. Ayer tomamos el domingo. Dije, pero él se fue temprano. Como a las 3, 2 de la mañana se fue temprano. Y yo le seguí. Ah, bueno. Marca el mensaje a ver si, porque ya están buscando en el trabajo el jefe. Sí, está bien. Y le mandé el mensaje y no me contestó. No me preocupé tampoco, ¿eh? Porque nadie quise. Estaba un lunes, martes, lunes en la noche ya para como 10 de la noche me vuelve a hablar otra persona. Me dice, oye, ¿no has visto a fulanito? Digo, no. Pero ya eres la segunda que me habla por esto. Digo, entonces ya, como que qué pendiente. Déjame hablarle. Le marcaba ahí, ¿no? Un teléfono fuera del área. Dije, pero este niño así es. O sea, él se desconecta del mundo y no sale. Entonces alguien me dice, pues, oye, ¿y si pudieras ir a su casa a ver si está? Sí. Que voy llegando a la casa oscura. Aquella casa en la entrada oscura y el portón abierto y el carro estacionado, mal estacionado en frente. La mataron. El que yo la mataron, entré. Fíjate, la más padre del pedo fue que la historia acaba bien porque robé. Porque, ah, bueno. Para eso no tenía dinero. Esa noche no tenía dinero. No iba a cenar. Porque así estamos los dragas, ¿sí o no, hermana? Sí, sí, sí. Si no tienes dinero, no tragas. No tragas. Bueno. Entonces dije, ay, ¿qué tiene delgazo? Ayuno intermitente. Claro. La quieto. Una vez. Aquí empezando la quieto, pues. Unos pedos. Entonces, ella andaba con mi amiga. Ella sí puede decir el nombre. La Nikitl. Es mi roomie. La Nikitl. Miren, pesa como dos kilos, literal. Flaquísima, hermana. Pero está sana, eh. Ya le hice todos los estudios. Porque luego tomamos de lindo vaso. Entonces. Pesa. Ya estoy jugando. Sí saben que es el sarcasmo, ¿verdad? Bueno. Entonces, hermana. Le dije, Nikitl. Entra tú. Entra. Le dije, porque lo voy a ver destasado y me va a dar mucho, a mí mucho miedo. Entra tú. Y dije, Nikitl. No, no, hermana. Vamos a entrar las dos juntas. Y en lugar de prender el foco, como película. Así la. Y yo. Iba a decir el nombre. Iba a decir. Pancho. Se llama Pancho. 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 Y todo apagado, hermana. Dije, prende el foco. Dije, no, porque voy a ver la sangre. Y dije, no, 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 no. Dije, mejor con el puro celular. Pancho. Y de repente, como película. ¿Viste la de Débora Logan? Sí. Ah, bueno. Dije. Estaba en la orilla de la cama intrusa. Así era. Miento una mano. Y yo le dije. Le iba a decir el nombre de ellos. Pancho, ¿estás bien? Es que suena muy raro porque no se llama Pancho. Pero le dije, Pancho, ¿estás bien? ¿Ah? Bien estúpido, hermana. Ah, sí. Como la del aro. Dije, Samara. Y dije yo, ¿qué pasó? Y empezó. Ay, no tenía celular. Y ya cuando perdí los pocos, vi sangre. Y ya tenía el golpecito. Y dije yo, ¿qué pasó? Aquí ya pasó algo. Y que no tiene familiares ahí en Victoria. Más que una hermana, Lenchit. Ya estoy dando mucha pista. Sí. Ya de cuenta que ya. Demasiada. Que le hablo. Le dije, oye, Margarita. Este, pasó esto. Dije, está este niño así. ¿Y qué hago? O sea, primero le hablé para ver si entraba. Y dije, porque luego uno entra y deja la huella. Imagínate. Claro. Él fue el que lo mató. Es casi cerrado. México. Sí. Y dije yo, no le hablé. Le dije, oye, Margarita. Pasó esto y esto y esto. No contestan. Andan buscando. ¿Qué onda? La casa está abierta y está todo apagado. Entra. Y le dije, pero si lo encuentro destazado. Cállate, estúpida. Entra. Bueno, ya. Y entonces dije, ¿qué pasa, Pancho? ¿Qué pasa? Despierta. Y fue lo mismo. Que llegó el mayate. Salió de la fiesta. Se conectó en el grinder. Y el mayate le dijo, oye, ¿qué onda? Vienes a mi hotel. Ah, pues no era foráneo. Estaba en un hotel. Y según, o voy a tu casa. Y mi amiga, pues dijo, en mi casa más seguridad. Me lo traigo a la casa. Aparte, muy mono. ¿No? Entonces, que llega y que llegó con la botella. Y se la dio. Y que según él también brindó, pero pues no va a haber tomado, o sabrá Dios. Sí, se hizo pendejo. Y se le robó laptop, celular, ropa, toda la tarjeta. Y a lo mejor el carro no se lo llevó porque ya no. El carro no, porque es más fácil de rastrear un carro. Sí, claro. Claro, claro. Supongo. Digo, en Victoria que está así. Entonces, pues se llevó todo, hermana. Y espérate, como era todo miércoles, todavía pendejado el hombre así. ¿Qué le metieron sabrá Dios? O sea, de las drogas porque de la otra y se lo cogieron. No, yo creo que la disfrutó. Como igual, ahora que fue mi último cumpleaños, este último cumpleaños. ¿Cuándo? En septiembre del año pasado. Me puse una, igual. Así de colosal, de una semana, muy locochona, y pues ya como para cerrar, el día de mi cumpleaños. Ese día se me rompió el teléfono, me fui a quedar con un güey y a... Bien padre. Por tu vagalito. No marches ahí en Tepis. Me desperté el día siguiente, hermana. Te lo juro, así, un lugar sucio. Un lugar... Qué rico. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no me acuerdo de cómo me la pasé? Y ya. Entonces, X. Sin celular, nada. Despierto este güey. No, cuando veníamos ya no tenías nada. Y yo, no, no me acuerdo nada. No, pues si seguía dormido, pues era verdad. Ajá, sí, y seguí, o sea, ya ahí me fui, me fui así, todo así, sin tenis. No encontré mis tenis, hermana, no encontré mis tenis, iba descalzo. Sin tenis, sin teléfono, sin dinero, con una pinche sed. Y aparte también descalza. Con una pinche sed, que te lo juro así, pues es que ya llevaba una perra semana chupando, ya llevaba una semana chupando, una perra sed y voy caminando así todo triste, desconsolado, por la calle, y de repente, así, te lo juro, me pareció una escena de La Rosa de Guadalupe, así con luz, un Alcohólicos Anónimos. Sí. Te lo juro así, Alcohólicos Anónimos, el que está ahí al ladito de Metro Garibaldi, al lado de Metro Garibaldi, volteo así, y vi que estaban sirviendo café, y una señora me dice, ven, pásate. Era el diablo, hermana. Y yo así de, bueno, ¿quieres un café? Yo, sí, sí, sí. Voy, me siento, órale. Y pues yo, yo me senté tomándome mi café y estaba la gente dando sus testimonios. Sin zapatos. Yo sin saber nada, yo así todo crudito ahí, todo apendejado, llorando, triste, porque me sentía muy mal, porque, pues, todos mis pagos de esa semana habían valido madre, no tenía teléfono, había valido verga. Y yo estaba así todo triste, y llega un güey. Cámara, carnal, ¿qué pedo? ¿De qué anexo vienes? Y yo, no, yo no, es historia real, ¿eh? Y les digo, no, yo no vengo de ningún anexo. No mames, si se ve que ya te la sabes, cabrón. Y yo, te lo juro, te lo juro, te lo juro que nunca jamás en mi vida había estado aquí en un lugar. Y en eso se para y le dice al señor, al padrino, que les llaman, a los que están adelante, le dicen, que este güey es nuevo, que nunca he estado aquí. El padrino, haz de cuenta que aquí dice junta, ¿no? Así. Y dice, ok, se acaba de cambiar la junta, ahora es de información. Pásate hasta acá adelante. Me pasaron hasta adelante, hermana. Yo ya estaba adelante. Así. Y empezaron a llegar los testimonios como de otra gente, ¿no? Que te empieza a decir, pues, que su vida como... Ay, no, con el primero, yo dije, no hombre, yo de aquí no soy. ¿Sabes? Porque yo estaba así, llega. No, que pues nosotros aquí estamos valiendo verga. Y tú, carnalito, tú eres bienvenido. Y a nosotros aquí no nos importa si ya mataste o si ya violaste. Y yo, no, 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 espérate, carnalita. No, mames, tú no soy un borrachito que rompe su telefonito. O pierde sus tenicidos. Pero no, hombre, yo no. Y pues ya, total, me aguanté la plática. Me acabé dos bolillos, la verdad, y dos cabecitos. Y patitas, ¿pa' qué las quiero, hermana? O sea, porque me dieron de que mi librito este de autodiagnóstico. El de cuarto que te pasó. Ajá. Y de que, ajá, de los doce pasos, que todo esto así. Y me dijeron, y hasta el último de la... Porque aparte yo ya no sabía cómo salirme. Yo ya no sabía cómo porque era testimonio. Van a dar comida para quedarme. Testimonio tras tres, tras testimonio. Y al final así, el último. Y todos muy agresivos, gritándome así como yo. Y de, güey, pero tampoco está tan mal. O sea, todos sus... O sea, puse a comparar mi vida con las... No, hombre. Soy Barbie. Ajá. Soy un angelito de Dios, hermana. Y el último me dijo así de, y de huevos, mañana te queremos ver aquí. No queremos que nos hagas perder nuestro tiempo. Y yo así de... No, hombre. Ya, pues, ojalá que todos mis hermanos que están en esa situación ahí se arreglen un poquito. Pero sí, yo dije, no, yo de aquí no soy, hermana. Yo mejor... Por mi propia cuenta. Ajá. Eso fue una de las cosas que me curó de espanto. Pero luego... ¿Cuándo decidiste ya no tomar? Ah, apenas hace dos meses. ¡Ay, güey! Ah, es que mi cumpleaños fue hace... Bueno, hace medio año. Sí, sí, sí. Pero decidí dejar de tomar hace dos meses nada más por dejar. Así de... Para probarte. Justo. Como soy bien pinche peda y pues ya les quedó claro. Hasta me quedé así cuenada en la calle. O sea, como que yo le decía a mis amigos así de cámara que quiero dejar de tomar. Y entonces, ah, ya, pendeja. Y me picaba en el orgullo. Y así de... ¿Qué? ¿Crees que no puedo? ¿Crees que...? Y a otro, no, que no. Y hasta... Y a huevo. Y dije, ¿de dónde por otro? Y pues ya me he tomado. Yo la vez que más... Una vez amanecí con toddy carro. O sea, así. ¡Ah! Así, en el carro, en el carro. En la cama, dí. Pues no, ya desperté. Y me... No, me despertaron los sonidos de como de unas gallinas, unos pollos, ¿no? Y ya empiezo a abrir mis ojos. Pachuca, dí. Fue pachuca. Abro mis ojos y digo, ah, estoy en el carro. Pero así, con mis manos en el volante. Pero ya como que empiezo a escuchar más y más las gallinas. Entonces, como que se me ocurre ver dónde estaba yo. Y estaba estacionado como en el patio. De una casa. Como de una casa, pero como de una granja. Ah, Dios. O sea, que era a las afueras. En... Allá por Pachuca. ¡Ja, ja, ja! Y obvio. Tenía que ser. Tenía que ser. Y entonces me quedo como de, ¿qué hago aquí? Y me busco mi celular, no lo traía. Y de repente sale una viejita. Pero ya viejita, viejita de las que ya solamente funcionan automáticamente. Bruja. O sea, que la señora estaba barriendo. Y era como una bruja y eso no entendió el mensaje. No, era una... Pues yo creo que ya tenía como 80 años. Ya la señora ya era muy, muy grande. Y sale y barra. Pero pues ni se había dado cuenta que estaba yo ahí con el carro en su patio. Y la señora barriendo. Y yo como, ¿qué hago? Me bajo, pero que sí me matan. Y después dije, ¿qué tal si estoy en una casa de seguridad? Y nadie se ha dado cuenta que yo estoy aquí. Que ya me pude escapar. Ajá. Y le digo, y entonces yo me puse a pensar, ¿por dónde me escapo? Y entonces me paso a la sienta de atrás. Me acuesto para que nadie me viera. Porque yo en mi imaginación dije, si alguien sale y me ve, va a decir, ahí está. Y entonces me pongo a observar por arriba. Dije, por no, no. ¿Pero si ya esperó? No, ya se me bajó. Ya estaba, ya era el día siguiente. Ya era el día siguiente. Ya estaba el sol picoso. Era como las seis y media de la mañana, ¿no? Apenas estaban cantando los gallos. Y la señora ya había salido a barrer. Se me bajó, pero así, cuando vi que había una viejita y que yo me sentía como en peligro, a pesar de estar... La bruja. Después me puse a ver las paredes, eran muy altas. Yo no me iba a poder brincar. Ah, había barda, había barda. Sí, barda. Entonces la he descartado. Y después volteé a ver a los corrales y dije, pues me escondo ahí atrás de las pacas. Dije, pues de aquí a qué se van. Delgada. No, pero dije... Imagínate una. Una. Dejáteme. No, pero luego dije, no, porque no... Dije, estoy bien tonto, pues me arranco con todo el carro y paso a traer el saguán. No, paso a traer el saguán y ¿quién me va a decir algo? Ay. Y entonces ya que me paso otra vez para enfrente y que lo prendo. Prendo el carro y ahí la viejita se da cuenta que ahí estaba el carro, ¿no? Así que era miéndome. Pero yo ni avanzaba ni nada y era una competencia de miradas y entonces escucho una voz a lo lejos. ¿Qué? ¡Mátalo! ¡Hans! ¡Mátalo! Yo estaba como que no distinguía porque como entre la peda y el miedo y era una de mis amigas. Ah. Se había ido, Arantza, un beso que se había ido a hacer un... ¡Corre! Un trío con otras dos. Imagínate. ¿Qué fue? Videoporno. Y la viejita era la abuelita. Y la viejita era la abuelita de las otras dos. Toca madre. Y sale y no, ya a las que les tocó la chinga fue a ellas. Les he dicho que no traigan a más viejas a mi casa. ¡Ah! Y entonces empieza a gritar y la señora ya le iba a pegar con la escoba a mi amiga. Y mi amiga corriendo se sube al carro y ahí... Y ya le dieron. Y nos fuimos. ¿Y si se llevaron del agua? No. No. No, no. No match. Pero... ¿Cómo amanece ese lugar? Y todavía de ahí para llegar a la ciudad fue como 40 minutos. ¡Qué bruta! ¡Ah! Pero yo no me acuerdo cómo manejamos para allá. ¿Pero si era para Papachuca o para el sur? No. Si era para Papachuca. Si era para allá. Ahora, hermanas. Pregunta y la dejo sobre la mesa. Para ti que me estás viendo. ¡Ah! ¡Name! Oye... ¿Le has hecho algo en la peda que hiciste todo el otro día? ¡Chinga! ¡Madre! ¿Y pides disculpas? Sí. ¿Y no te disculpan? Sí, la verdad es que sí. O sea, muchas veces... ¡Ajá! A mí... Pues sí. Dándome cuenta a que peda se me sale lo altanera. Yo... Soy bien pinche altanera. A mí lo puta. ¡Ja, ja, ja! Por dos. No. Eso a todos a la mayoría, ¿no? No. Pero una cosa es así sorrear poquito con los novios de las amigas y otra cosa es ya... Tú sí ejerces. Yo sí. Tú sí cobras, sí. Sí. No, no, no. No cobro. Yo trabajo en una... Tú también sabes que la vida nocturna es exceso, exceso, exceso. Y sexo. Y aparte, cuando logras casar, ¿verdad? Entonces estaba mi amiga Nicole Smith, que le pido una disculpa sinceramente. Nicole Smith, este... Y ella estaba ya casando al mayate. Ya lo tenía, hermana. Ya lo había trabajado. Pagó su cerveza, su... Su covechita. Ya. Ya. Ya estaba bien trabajadita. El mayate ya estaba listo. O sea, él ya sabía lo que iba, ya sabía por dónde. Ya no pasa para llegar a decirle bájate el cierre. Sí. Claro que pues Nicole posando, ya sabes, con la peluca y así. Y pues yo acababa de trabajar. Entonces también... Yo siempre digo, voy a Soriana. ¿Por qué no te dejan fumar en el antro? Porque ya no se puede. Entonces tengo que salir al carro para darle así bien padre. Me va a ponerme bien astral. Entonces ya regreso ya bien puerca. Y regrese. Imagínate la combinación de todo lo que te pagan los clientes. De que te tienes que tomar huevo. Más lo que tú pides. Más las tres cortesías que te da la casa. Claro. Me dan tres, hermano. Me dan tres, hermano. Me dan tres, ¿no? Me dan tres. ¿Cuándo te dan tres? Pues depende del lugar, pero sí tres, cinco. Cinco todavía no. Tres. Espérate. Y después de la tercera, te las cubra. Sí. Pichesantros, no sean así. Oye, no. De no chupe, de no chupe. Estamos trabajando. Eso es una cortesía. En la guau les dan seis cortesías. ¿Seis? Sí. ¿En dónde? Aquí en Pachuca, aquí en México en la guau. Ah, sí. Aquí son seis. Aprox. Bueno, está bien. Seis, está bien. Las corbeas y todo. Claro. Pero en provincia sí, nada más a tres. Tres gratis. Tres gratis. Pero como quiera ya me dijo el dueño del antro, mi amor. Que me dijo. Dijo, a esta sí denme lo que quieran. Esta empédenla. Esta empédenla. Dijo, desde que lleguen. Entonces ya, ok. Bueno. Entonces ya estaba Nicole. Ya con el mayor. Listo. Aparte, yo gata, porque ya lo había visto desde el escenario. Estaba viendo cómo estaba la casa. Pues tú sabes que la casa se lleva su tiempo. Claro. Una buena casa. Entonces ya Nicole. Pero el error de Nicole fue ir al baño, hermana. Ay. Y en lo que fui al baño. Y no llevarse al mayor. Si no llevarse al hombre. Si la acompaña, pues bueno. Uy. Te fue con la amiga. Maldita. Y entonces llegué y yo le dije. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y le dije. Vamos, vamos. Te invito a ser bien padre. Vamos. Y me fui. Me lo llevé, hermana. Y llegó Nicole. Y nada más se la envió el pico. Pero todos le dijeron. Se lo llevó. Pues obvio. Te vieron. Y en el carro atrás, hermana. Hay una calle que estaba como un puro solar baldío. Uy. El éxito. ¿Y todavía regresaste ahí? Sí, claro. Es mi casa. Es mi casa. Es mi casa. ¿Cuánto te tardaste? Pues tarde. Una media hora. Sí, como 40 minutos. Ya regresé. Ya. No sabes que ya estaba trabajando en Chacal. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Sí, bésame. Ya sabía. A ver si ya me adelantaron la tarea con otro día. Oigan. ¿Y qué aprovecho para qué pasó? ¿Qué te dijo la amiga? Pues tarde, regresó. ¿Y Nicole qué dijo? Y pues ya Nicole ya se había ido. Porque según se dice, ¿no? Se atacó. Sí, aparte se atacó. Salió como a perseguirnos. Pero no creo que perseguirnos. Yo creo que se atacó y se fue. Porque pues ya sí, mira. Y Nicole una Barbie. Sí. Pero es que no es el pedo. El pedo. El pelado. Lo que quiere es esto. La verdad. Como estés le vale madre. ¿Y quién le dé primero? Pero si llega sobrio, sí tiene que aventar a la guapa, ¿verdad? Claro. A la guapa. Imagínate sobrio y que le salga. ¿Qué onda? No corre el pelado. ¿No? Yo por eso siempre ando con Hans. Hans va de carnada. Ay. Y yo ya termino. Y yo ya termino disfrutando los placeres. Nosotros somos la guapa. Así es. Así es. Y nosotros somos las chuscas. Las cabróneras. Y se sabe. Se sabe. Ya me han aplicado esa mucho a mis amigas. La guapa. No, yo soy la que me voy. O sea, porque me lo bajan mis amigas ya bien pedas. Y es que yo soy muy de las que. Pues ya, ya está. Ya que se lo quiere. Y yo me voy. No, tú no te enojas. No, yo no meto. Claro que no. No, y además enojarse por hombres, ¿qué? No, sí, no. ¿Y tú arrepentirte de qué? Yo arrepentirme. No, no me arrepiento, eh. Nomás digo que no lo hagan bien. ¿Qué pasó? Que no lo hagan. No, yo sí tuve una horrible ahí en Pachuca. Sin ofender a Pachuca. En un estreno de obra que tuvimos allá. En el After. De mentiras en musical pirata. De mentiras en musical pirata. No. Fue una pastorela con Manuel Alcaraz que le mando un abrazo a mi hermano. Pero, este, nos fuimos a Sudepal After con todo el elenco. Y me empezaron a meter shots de whisky y de tequila. Terminé astral. Terminé vomitando la sala. Metí un árbol a la casa. No me acuerdo cuántos me les declaré. A un wey le dije que... Ah, bueno, eso no pedo, no pedo, eh. No, 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 no. Sobre sí me controlo un poquito más. Yo ya sé que... No ofrezco la beca. No la ofrezco. ¡Ja, ja, ja! Dijo la amiga. ¿Sabes? Por mí. He sacado varias universidades. ¿Sabes? No, no, las becas se ofrecen sobre. Sobre, sí, sí. Las becas y la fama se ofrecen sobre. No hay que poner sobre la mesa. ¿Tú has pagado por hombres? No, jamás. Qué bueno. Jamás. Bueno, una vez sí le pagué a un prostituto, pero no tuve sexo con él. No llevaste a platicar. ¿Por qué te compadeciste? No, pues así como... No, te lo juro y no. Y esto no es ni grosería ni nada. Le dije, no, mejor, pues ya, si estás... Pues ayúdame a hacer... ¿Qué haces, no? Y entre los dos nos pusimos a recoger mi casa mientras platicaba. Literal como el chiste de 300. Te lo juro, te lo juro. Si te hago lo que quieras, cosas que hay que hacer de una vez. Te lo juro, te lo juro. Y él no me dijo nada. Me dice, sí, güey, me te ayudo a barrer. Y yo, ahora le voy a esto. Pues yo así como tal me he pagado, pero se le da la remuneración. Sí, claro. La propinita. La propinita. El apoyo. Sí, sí. El estímulo. El estímulo. Hermano, yo me acabo de acordar de algo que borracha y que... Así, y que voy a hacer la confesión. Que ya ni están confesión porque mis amigos más cercanos no saben. Ya. Yo borracha orino camas. Sí. Así de que... Te has meado, yo soy meado. Haz de cuenta, meado. Soy bien miona, soy bien miona. Y pues ya borracha, ya sin juicio, pues ya se me sale el mion. Y me he orinado en varias camas, hermano. Me he orinado en la cama de la Hanalu, en la cama de Lale Flores. Una vez me oriné, me contrataron en Jalapa, con razón no me volveron a contratar. Sí. Este, de que en el hotel, pues el after bien chido y todo, yo bien... Ah, sí, me oriné en el hotel, hermano. Una vez quisieron utilizar eso en mi contra, así de que... No, qué pinche vieja, que quién sabe qué. La miona de Catepe. Te orinaste, te orinaste. La miona de Catepe. Te orinaste en la cama, que quién sabe qué. Ay, por favor, papi, ¿sabes en cuántas camas me he orinado? Haciendo en las mejores camas que las tuyas. Así que, hermanas, bueno, ahorita porque ya no soy alcoholista, pero si en alguna ocasión me llegan a ver bien peda y me invitan a... No me dejen en su cama. O pongan plan. Ajá. O pónganme ahí un tendidito con una cobija sucia que tengan ahí en el piso, ya. No, no les digo que no me inviten porque una le encanta y... Nada, yo por sus colchones. ¿Del rollo este que se utiliza para la comida? En playa, en playa, en playa, en playa. Hay que playarle el colchón. No, no, eso es mucho trámite. Ahí con un tendidito ahí abajo. Pero has de ser larga. O sea, en el piso no te meas. Aunque te pongan el cobertor. ¿Quieres colchón? Como los perros. Estás cómoda. No, pero ya me puse a pesar porque nunca me he enviado en el piso. ¡Ah! ¡Qué perra! Sí. Es bañosa como los perros. Es bañosa, claro. Y ahí tienen todo para donde hacer y no, en el mueble. Sí, también una vez en drag, este, ya era de que lo último, lo último de la fiesta ya, y nos íbamos al hotel que estaba muy cerca de ahí. Íbamos caminando, caminando. Y ya que mi amiga me dice, ¡Corre, Nebra! Y yo, es que yo me ando, yo me ando, yo me ando, no voy a montar, no voy a contar. Así, ¡Ya, ya! Lo íbamos a lograr. Nos faltaba media calle para ir. Nada. Ya en media calle íbamos corriendo. Y le digo, no, ya, mamba, un besazo donde quiera que esté. Le digo, mamba, ya, olvídalo. Y ella me dice, ¡No, Debra! Adelántate. Y yo así, fíjate, esta fue mi expresión. Ya, mamba, olvídalo. Ay, no, sentí como mis medias y mis chukis se fue poniendo calientito, calientito, calientito. Y adelántate, papi, prende la regadera. Ajá, sí. Ya te lo juro, esa, esa, esa media calle y el transcurso de llegar a la, fue tan placentero. No, porque fue un correr así de que, calles, porque fue, ajá, y en tacones y borracho. Y ni valió la pena. No, y ese transcurso fue así tan placentero y todo, literal. Llegué, me quité todo, me bañé, guardé todo en una bolsa y me vi a mi casita. Y dijiste, con sol mato todo. Sí, hermano, sí. Lo atendí, vámonos. Las cosas así, tatita, tatita agua con vodka. Te voy a poner el truco. Listo para el siguiente corteo. Llame en su habitación en el strike. Ah. Perrísimo, perrísimo. Para las pelucas. Yo ahí lo promociono, para todo. Que va a llegar el mayata del colchón. Ya. Que va a llegar el otro. Aquí. Aquí. La permume también. Claro. Una cosa. Si repites calzón, el calzón. Y el envase es gordito abajo y luego así exquisito. O sea, le quitas el papelito y ha de cuenta un perfume europeo. Clarísimo. Clarísimo. Pero se me hizo rebajadito. Pero se me acaba de hecho de... Ay, no, brutal. Oigan, y le han hablado... Namaste de azul. Le han hablado a Alex. Sí. Estando borracho. Sí, claro. Yo sí. Pero no sé. Ay, tú no. Y mandé video. A Alex Liege sí. De hecho, sí. Alex novio no. Nunca. Yo sí. ¿Qué llamaste y qué le dijiste? No, me contestó. O sea... No. Pero le dejé el mensaje de voz. Mi único mensaje de voz que he dejado en la vida. Porque nadie deja mensajes de voz. Bueno, nunca había sabido. Ajá, sí, de que te llamaron. Sí, de que... Busón de voz. Pero yo... No, pues... Que lloraba y que suplicaba que volvieran. Me arrebajé como los peores. Hablé en el... En el podcast pasado de un ex. Si no lo han visto, vayan al podcast pasado. De los exes. De uno del que me hizo más daño en mi vida. Del que lo descubriste. De... No, de... No, de ese no. Del grande, del que me llevaba muchos años. Del otro. Del otro. Ah, pues a ese cabrón. Tan frustrado estuve que nunca pude concretar así de que ser la esposa, no sé. Ah. Ser la esposa, ser la mujer, porque yo era el amante. Entonces ese güey... Yo también. Siempre andaba de que con su esposa. Y es bien divertido. Y nos dejamos de ver. Valió verga todo. Años después... Pero años. Años. Te estoy hablando de unos cuatro, cinco años después de todo ese pedo. Pues que me aparece en Grindr. Y yo así de... ¡Ay! Y ya es mujer. No, no, no. Igual, no. Y que le mando mensaje y todo el pedo. Y me dice, no, es que yo estoy muy feliz con mi esposo. Con mi nuevo esposo. Y yo me... Yo peda. Yo estaba peda. Me ataqué. Yo de tres años con ti no pudiste dejar a tu otro pinche novio. Y ahora ya andas con un nuevo esposo. Ya andas de puta... No. Igual. No, pero audios. Audios. En Grindr. Los audios. Audios en Grindr, hermano. Claro. No, 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 no. Eres un hijo de tu... Verás. Y al día siguiente que revisé... No soía nada. O sea, su puta madre. Y yo, no, qué vergüenza. Eso ha sido también un oso, porque sí me tocó verlo después. ¿Sabes? Fue así como de que... Yo después lo vi, ya éramos como conocidos. Yo me hice lo que sí. Y después uno dijo, oye, qué pedo con el lado. Yo sé que me manda. Y yo no me acuerdo. Yo a Ex no, a familia. A familia con las que estoy peleando. Yo mandé un video vestido al grupo de la familia. A todos mis primos, los chiquitos y todo. Todos los tías y todo. Que aprendan de una vez. Eh, qué perro, perro. Y yo así, como creía que era el de Instagram de Gaggy. Y mandé al grupo de la Gaggy, mandé al grupo de la familia. Y me fui a dormir. Todavía. A los dos días de la mañana nadie reaccionó. Nada más una carita así. Y ya, buenos días, otro tema. Ya se olvidaron. Como que dices. Como me decía el dólar. Sí, sí, ya. Yo lo borré como que era indigna. Mejor. Claro. Pero yo, si yo en un año nuevo. Si alguien de mi familia así como. Pero es que combinación. Alcohol. Año nuevo. La nostalgia. Y soledad. Sí, está cabrón. Soledad. No, está cabrón. Sí, está cabrón. Y ya. Nos reconciliamos. Nos reconciliamos. Ah, sí. Historia de éxito. Y ya, luego, unos meses después otra vez. Se volvió en la pelea. ¿Qué hacía la familia? O sea, yo también, yo pedo tiro por viaje en el. Así, busco cualquier pretexto para pelearme en el chat familiar. Te lo juro. Así cualquier. Y mando. Y mando todo. Y si nadie me pela, les mando privado. ¿Sabes? Y contéstame, perra. Ajá, también. Ahora eso que dijiste, me acuerdo. La última vez que me peleé con una prima. Que es también bien peda, ¿sí? O sea, después de eso, bloqueados, todo el pedo así. Su último mensaje fue, ojalá te pudras. Así su último mensaje. Pues nos vamos a poder ir guapalando. Espérate. Y ahora, como cambié de teléfono, todo este pedo, agarro mi teléfono antiguo y todo. Y, pues, ya nos llevamos viendo otra vez mi prima. Y yo digo, ay, necesito una plancha. Oye, prima, préstame tu plancha. Le voy a mandarme así. Y el último mensaje, ojalá te pudras. ¡Uy! Mejor le mando por Messenger. Sí, 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 sí. Sí, rápido. No, pero sí, yo bien. Le doy cuenta que no lo vi. Ajá. El tiro por viaje me peleó con mi familia bien borracha. Así busco. Así de a ver quién hizo algo que me molestara hace medio año. Y voy y me peleo. Pero qué bueno que ya no soy borracha. Voy a contrarme. Raffinita, ya, ya, ya. Estabías bien dormidas todas en público. Pero la última ya. Tiene que ver con, fíjate, venganzas. Ok. Proyección. Viajes en el tiempo. Ok. Fíjate, no estoy mintiendo. Todos lo van a descubrir. Amantes. Ok. Alcohol, obviamente, porque el hilo con del todo. Y Belbetine. Y Belbetine. ¡Ya! No, 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 no. Pues resulta que resalta que yo, voy a contarlo a la borrachera hasta que pasó, ¿verdad? Entonces resulta que yo me enamoré de mi jefe. Yo era joven, inocente. ¿Hace cuándo? En el 2011. No saquen cuentas. No saquen cuentas. No saquen cuentas. Entonces yo hasta me enamoré de mi jefe, pero yo era una alma libre. ¿Me explico? O sea, una chivita. Yo era así loca y todo. Entonces, como me aceptaron en ese trabajo, porque en Victoria... ¿Qué trabajo era? Era una imprenta. ¡Ya! No pidas más detalles. No, yo digo, voy a decir nombres. Entonces estaba en... Porque traigo la venganza atorada. Bueno, aprovecho este programa. No tiene que ver con alcohol, pero voy a meter una cosa de alcohol así en chula. Y me dieron... Para notificar nada. Para notificar el tema, pero quería meterla. Ahí pones... ¡Ay! Había una botella de vino ahí. Y había una cerveza. Y entonces... De fondo salió la cerveza. Y entonces... Entonces, yo era... Él estaba casado con una pescada. O sea, tenía familia y todo. O sea, acababa de casar. No tenía hijos. Ah, no, sí. Estaba... Que pescada es una mujer cisgénero. Pescada es la mujer cisgénero. Entonces, cuando digo pescada, me refiero a las mujeres. Con todo el respeto, ¿verdad? Porque, pues... Me encanta. Chistorete. Bueno, entonces... Pues... Yo digo... ¿Cómo voy a hacer que mi jefe, que es heterosexual? Y aparte... White Mexican. Se vaya a fijar en mí. Pues yo toda naca y así era. Y dije... Pues no. Y ya... Ya era gay. O sea, de cuenta que yo ya... Pues llegaba yo... ¿Qué pasa? Yo llegaba a la oficina y iba a ríe. No era mi tendencia, pero llegaba temprano. Y los mandados y todo. Y todos me traían... Allá para acá. Y de allá para acá. Para esto, el que metió ahí... Sí fui una perra traidora y lo sé, pero me vale. El que me metió a trabajar ahí era un chavo. Un amigo mío. Ajá. Entonces, este... Digo nombre, Fabián. Entra Fabián. Saludos a Fabián. Saludos a Fabián. Que un día... Rápido. Este es un viaje en el tiempo rápido. ¡Push! Ahí está el viaje en el tiempo. Ahí está el viaje en el tiempo. Ahí está el viaje en el tiempo. Andaba nadando y entonces yo... Yo bien pendeja. Vi a un chavo que me recuerda. Y dije... ¿Qué onda? Y lo saludé. ¿Qué onda? Y luego cuando me quité... El chavo nunca reaccionó. Y yo me quité... Puta madre, es Fabián. Y si no lo debía de saludar. Pues me olvidó, hermana. Ajá. Que habías peleado. Sí. Como tú de su prima, bebé. Ya, sí. ¿Qué pasa? Y yo dije... Puta madre, si no le hablo. Bueno. Y piensan que es burla. ¡Ay! Es pendeja. Es pendeja. Es pendeja. Pero bueno, déjala. Se crean que es burla para que te crean que es más perra. Pero bueno. Nos regresamos. Fabián me da trabajo ahí. Era su asistente, pero luego todos me tomaron de asistente. Pues un día, el jefe me quedé hasta tarde porque no me acuerdo qué estaba haciendo. Pues no acabé. Y entonces el jefe sale y dice, acompáñame a un mandado, a una fábrica, no me acuerdo. Y de ahí voy. Te dejo a tu casa. Y dije, ah, bueno, perfecto. Entonces íbamos al mandado y empezó a platicarme su vida. Y la, 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 la. Y el primer giro de la historia, Fabián es mi amante. Y yo le dije, ah, caray. ¿De tu amigo? Sí. Y dije, yo me quedé así. O sea, el amante de tu jefe. Era el amante. Y mi jefe estaba casado con una pescada que se llama Zenia. Entonces, este. ¿Y cómo se llama tu jefe? Guillermo. Entonces, de cuenta. No, y digo nombres porque al final de la historia es una twist, plot twist bien perro. Y perdónenme que estoy ocupando este espacio. No, no, no. Perdónenme todos ustedes, pero mi venganza tienen que. Y ustedes son de Guadalupe, hermano. Son instrumento de venganza. Y eso cayó ahorita por el voto que me eché. No, ok. Bueno, entonces, de cuenta que me dice. Y yo, a la madre. Le dije, no, pues yo no, o sea. Yo no sabía ni que era homosexual. Aparte, porque ni me interesa la vida de los demás, ¿verdad? Pero, dije yo. Entonces, en mi mente, en mi lado malvado, dije yo. Ay, pues que siempre me gustó. Porque está guapo el foto, la verdad. La verdad. Está bien rico. Entonces, de cuenta. Me dice eso. Y a la vez que me dice. Pero yo ya quiero cortar. Pero y Fabián tenía novio. Y yo sabía. Pero no dije nada. En ese momento no dije nada. No, fui tan puerca. Pero doy cuenta que dice. Pero sé que Fabián tiene novio. O me engaña con alguien. ¿Tú no sabes algo? Y yo, no, no, no. Y yo, la verdad, no sé nada. Y sí sabía. Pero no dije que no. Porque, o sea, mi amiga me había matado del hambre. O sea, tu jefe te había dicho que tenía novio. Que el amante tenía otro amante. Y sí, cierto. Porque, bueno. Porque tú ya sabías. Era novio. Porque yo sabía con ellos dos, con Fabián. Y este, ¿cómo se llama niño? Te voy a acordarme del nombre. Porque lo golpeaba Fabián. Era como este. ¿Cómo se llama? Sergio. Se llama Sergio. Y golpeó a Fabián. Y yo lo vi. Lo golpeó. Y el maricón fue golpeado. Y yo lo rescaté en ese momento. Fui su amiga. Así es que después de ver el jefe. Está cancelada la verdad. Está cancelada. Porque yo lo sabía de la putiza que le dieron. Bueno. Total de que. Para no citar el cuento largo. Mi jefe y yo nos empezamos a enamorar. Pero él latió a él. Yo ya estaba enamorada. Si me equivoco. Empezó a seducir al jefe. Era mi crush. Pero lo traduje bonito. Si me explico. O sea. Con mi sencillez. Con mi alma buena. Carisma. Por debajo de la mesa lo dejamos. No, no, no. No, no, no. Él fue el que primero. Él dio el primer paso. Claro. Y lo voy a contar porque fue muy romántico. A ver. Era en la época que me andaba en silla de ruedas. No porque. Fíjate. Me hubieran cancelado. Como Lady Gaga andaba de sirena. Yo también llegaba a los antros en silla de ruedas. Ajá. Pedía silla de ruedas en el antro. Para que me subieran en silla de ruedas. Como Lady Gaga. Ahorita me cancelan. Si. Pero bueno. Llegué al antro. Era en segundo piso. Ay. Yo en la silla de ruedas. Con la cola de sirena. Suban al foto. Ahí va. Bueno. Entonces. Memo. Guillermo. Cuando le dejo las llaves de mi carro. De mi casa. Todavía no éramos nada. Nada. Ni una insinuación. Ni nada. Pero. A mí se me poncha el carro. Iba con la Britney. Se me poncha el puto carro. Y él me rescata. Me lleva a la central. Nos lleva a la central y todo. Y le digo. Y el carro. Yo mando a alguien. Yo me ocupo. Yo ocupo lo del carro. Total de que. Entra ahí a mis llaves. Entonces. Cuando regreso. Le pongo ya. Voy para allá. Para las llaves. Era domingo. Entonces. Temprano. Llego a mi casa. Y. O sea. Me da las llaves del carro. Me lleva a mi casa. Y llego. Y me dice. Traje hot cakes. Para almorzar juntos. Casada. Ya. Y empezamos con la comida de hot cakes. Y una cosa llegó a otra. Y dijo. Es que ya no aguanto más. Me gustas mucho. Y le dije. Pero como si tú andas con Fabián. Dijo. No. O sea. Ya corté con Fabián hace tiempo. Pero sigo trabajando ahí. Pero ya no andamos. Y no sé qué. Le dije. Bueno. Si quiero andar. Y Fabián. Si anda con Sergio. Y ya le conté todo. Y le dije. Y si fui muy perro. Le dije. Y tienes dos meses para correr a Fabián. Le dije. Porque yo no puedo estar en la fábrica con mi hombre y el marido ahí por un lado. Qué fuerte. Y lo digo y lo diré. Mesenia. Fabián. Y Guillermo. Tenían las oficinas adjuntas. Había. El camino secreto. Atrás. Pues. Fabián mandó por ahí una puerta. Para poder cruzar de oficina a oficina. Como ven. Ojo. Pues ahí no acaba todo. Voy a contar como la línea del tiempo bien. Rápido. Ya voy a acabar. Bueno. No es cierto. Voy apenas en el minuto cinco de la historia. Es titanic la historia. O avatar. Duran tres horas en mi pareja. Puta madre. Pero no. Rápido. En ese momento. Guillermo y yo fuimos muy felices. Corrieron a Fabián. Cerraron la. Primero cerraron la puerta. Y luego. Corrieron a Fabián. De su trabajo. Y todo. Para esto. Se viene mandando un mensaje. Un día en la tarde. Me habla. Y yo pues. Yo no sabía quién era. Porque ya la tenía identificada. Y contesto. Qué pasa. Sí. Dígame. Trabajas con Guillermo. Yo sí. Dice. Eres su amante. Le doy cuenta. Sí. Dije. Qué vergüenza. Que una mujer pescada. Este. Hablándole al maricón. Que se anda con su esposo. Si tienes dudas guapísimas. Pues qué haces ahí. Dije. Aparte. Yo no te puedo responder por él. Yo te digo que yo no soy su amante. Pero en mi mente. Soy su novia. Decía. ¿Verdad? Soy la dueña. Mi amor. Espérate. Rápido. Eso fue en el 2010. Once. 2011. Pues ya pasa todo el pedo. Tenía. Me mandas y tal. Vamos al restaurante. Nos confrontamos. Yo siempre dije que no. Porque. Pues tenía que ayudar al maricón. Al final de cuentas. El maricón. Me golpeó también. Y yo lo dejé. Me empujó. ¿Y cómo te golpeó? Me empujó y me caí. Pero. Pero. Es. Hoy. Violencia de género. Entonces. Me lo dejé. Y lo amenacé. Y le dije. Si tú me sigues buscando. Yo enseño todos los videos. Me estás así bien padre. Dije. Porque yo grabé videos. Y sí. Sí. Tengo los videos. No los puedo sacar por la Lelo Limpia. Pero. Quiere ver. Vayan a su Only Fans. ¿Qué? Pero. Yo se los voy a ofrecer a Guillermo. No es chantaje. Le voy a decir. Mira. Yo los quiero poner a la venta. Cómpramelos tú. Recuerden que. Es. El minuto. En diez mil pesos. Son. Seis videos. De duraciones. Ocho. Cinco. Porque nunca pasaba de diez. Pero. La verdad. Entonces. Tengo mucho material. A lo que voy. Es que. Diez años después. Zenia me. Habla. Y. Ella fue la que le dijo a Fabián. Fabián fue el que le dijo a ella. Que yo era la amante. Claro. Pero. Como ahora Guillermo se cansó con otra mujer. Zenia quería el dinero. Y entonces. Ahora soy su amiga. Para vengarnos de Guillermo. Ojo. Pero. La historia. Toma un plot twist. Muy perro. Fíjate. Otro. Otro plot twist. Yo dije. Sí. Voy a ayudar a Zenia. Porque tengo una deuda con ella. Porque le quité al marido. Y apoyo de mujer además. Aparte. Ellos siguieron juntos. Todos esos diez años siguieron juntos. Hasta el año antepasado. Se divorciaron. Porque Guillermo la dejó por otra mujer. Entonces Zenia. Maldito Guillermo. En su coraje. De Zenia en su coraje. Dijo. Me comunico con el maricón. Y. Querida Zenia. Te voy a decir una cosa. Mi amor. Victoria es así de chiquito. Yo me entero de todo. Y me enteré que Zenia andaba contando mi historia con el maricón. Pero como si fuera que haya pasado antes. Te explico. O sea. Reciente. Reciente. Zenia le contaba a la amiga. Ay. Ay. Me divorcio de Guillermo porque es maricón. Lo encontré con Eder. Y él es un fotógrafo de aquí. Todo él. Ay. Se burlaron de mí. Pero eso fue hace diez años mi amor. No está. Pero ella lo contaba con eso. No porque le afectara. Sino porque quería quemar a Guillermo con la nueva mujer. Claro. De que Guillermo era maricón. A tus costillas. A mis costillas. Y le dije. No. Y todo lo que salió. Si vamos a ganar ganamos las dos guapa. Claro. Aparte en aquel entonces sí. Ah. Porque quería los videos. Le dije. Pero en aquel entonces era delgada. Nadie te va a creer. Dijo. Te pago la keto. Para que adelgaces y poder hacer chantajear a Guillermo. Digo. Vendérselos a Guillermo. Digo. Sacarle dinero. Digo. Que no remunerara. Claro. Y yo me enteré. Y le dije a Zenia. Acepto. Soy tu amiga. Para esto. Yo estaba saliendo con un chavo que es psicólogo. Y le van a quitar la cédula. Porque es psicólogo. Y entonces. Él me dejó de hablar un día. Ya no contestó los mensajes. Y se fue. No me dijo ni bite ni nada. Ghosting. Sí. Ghosting a mamá. Pero éramos novios. Y me dejó. Ghosting. Ok. Al año. Ya había pasado lo de Zenia del reencuentro. Al año me habla este hombre. Y como. Muy rico. Me dice. Oye. Quiero hablar contigo yo. Sí. Y dijo. Nunca te preguntaste por qué te dejé. Le dije. Pues la verdad. No. Porque. O sea. ¿Para qué? Si ya te dejan. ¿Para qué preguntas? ¿Qué ganas con saber? Mejor así sigue cagándole. ¿Para qué quieres corregirte? Claro. Bueno. Entonces dijo. Bueno. Te voy a decir la verdad. Dijo. Pues resulta que yo tuve una paciente. Y descubrí que tú me hacías infiel con una persona casada. Zenia también. Era el psicólogo de Zenia. Yo andaba con el psicólogo de Zenia. Eso no te lo esperabas. ¿Verdad mi amor? Y entonces yo andaba con el psicólogo de Zenia. Zenia. Como Zenia le contó todo. De que ella había sido divorciada porque el maricone quitó al esposo. Este creyó la verdad. Y creyó esa verdad. Y me dejó. Y ahorita vino porque le gustaba así bien padre. Pero. Y le dije. No. Si es verdad. Todo lo que te dijo Zenia es verdad. Dije. Pero fue hace 10 años. Entonces Zenia. Cambia de psicólogo guapa. O. Cállate. O di la verdad. O di la verdad. Y el alcohol dirán en que parte. ¿Dónde estuvo la borrachera? Una vez Guillermo invitó al hotel. Al motel. Porque nunca había un motel. Y me emborraché bastante con él. Aproveché para mi venganza. Y digo. No hombre. Estoy cometiendo alguna. Alguna. Porque no dije el apellido. ¿Verdad? Y si. Si tengo los videos. Pero no los muestro. Zenia N. Zenia N. Como. Como. Es que es M. Porque es Martínez. Pero bueno. No. Ya. Ya. Zenia N. Guillermo N. Y. Gagis N. Fabián N. Sergio N. Ese es visto. Psicólogo N. Alejandro N. Psicólogo N. Psicólogo N. Yo hasta me siento bien identificado a Draco. Digo. Porque parece la misma historia. La misma historia. Pero como con dos plot twists diferentes. Jajaja. Pero eso ya es para otra. Para otra. La verdad. Es contar lo mismo. Jajaja. Me hasta parece que nos cortaron con la misma tijera hermana. La verdad. Pues somos así. Puta. Nos conocen. Nos conocen. Nos conocen. Y así. Pero todas tenemos historias con hombres así. Casados. Y más pedas. El siguiente porque es historias con hombres casados. La verdad. Corten esto y pónganlo en el otro. Tienen que venir. Tienen que venir. Sos toparte. Sí porque no creo que pase algo de aquí al otro programa. No. Quién sabe. O quién sabe. Seine si me demande. Quién sabe. Encarcelada después. Y se han metido en problemas laborales por el alcohol. Sí. Pues de hecho. De mi último trabajo. Cuando trabajaba en La Rico. Por eso me corrieron. Por borracho. Pues ese fue uno de sus argumentos. ¿Por qué crees que? Pero pues si todos estamos igual todos los días. Si nos quedan bien rico aquí. Ya sé. La verdad. Ajá. De ahí empezó lo de tres bebidas nada más. Ajá. Sí creo que. Por ella. Por ella empezó la ley de las tres bebidas. La ley de las tres bebidas. De las tres bebidas. No. Yo bien chupadas. Y tomadas. Y tomadas. Aparte ya no tomo. Aparte ya no tomo. Ya no les den nada. La verdad. Y si pudieran darle un mensaje al alcohol. ¿Qué mensaje le darían? Alcohol gracias por todas las veces que hay sido tuya. O al alcohol. Sí al alcohol. Al alcohol. Gracias. Que seguiré estando a su lado. Jajaja. Un rato más. Hasta que riñón aguante. Jajaja. Y es más bonito el mundo cuando uno está alcoholizado. La verdad. Es más peligroso también. Pero es más bonito. Yo al alcohol le quiero decir gracias. Por todo. Porque si no me hubieras hecho cagarla tanto. No sería tan perra como soy ahora. Eso sí. Ay qué bueno. Y goodbye mi amor. Dile. Y nos vemos en unos meses. Jajaja. Ah claro. Porque ahorita estás. Porque esto no es un adiós. Es un hasta pronto. Hasta pronto pronto. Agárrate. Yo no. Yo también. Alguna vez pensé en dejarte. Alguna vez. Y sí. Sí te dejé como dos años. Cállate. Pero te extrañé. Y volví. Me encantó la carta de alcohol. Y volví. Y me volví a enamorar. Claro. Entonces yo y Tom. No sé que no nos vemos tan pronto. Ah. Pero. Un reencuentro. No. O sea es decir. Sí nos vemos. Pero no tan seguido. Poquito. Se ve en poquito. Pero sí. De poquito en poquito. Ajá. Es un amor. Un día piérdete con él. Porque sí te hace. Sí te hace sentir. Bonita. Sí. La verdad. El alcohol te hace sentir bonita. Sí. Y te da. Te da poder. Claro. Te da. Te da seguridad. Exactamente. No estamos recomendando que tome. Cada quien tome. Pero. O sea. Imagínate por ejemplo yo amorfa. Yo me acepto como estoy. Veo el muñeco que se iba a comer Nicole. Me le. Tuve el valor de aventarme Nicole. Por el alcohol. Y triunfé. Claro. El valor. Entonces. Soy bonita. Sí me explico. Con alcohol. Claro. De ambas partes. Lo explico. Es muy bonito. Pues nada más recuerden que nada con exceso. Todo con medida. ¿Cuál es tu con? Tu mensaje. Mi mensaje al alcohol. Gracias por ponerme bonita. Por ponerme segura. Y por hacerme las noches increíbles. Y porque te robaron. Y gracias por quitarme. Esas son cosas materiales. Sí. Es que ya necesitaba cambiar de teléfono. Ya necesitaba y catorce. Obvio. Lo que no sabían. Lo que no sabían. Sigan emborrachándose hermanos. No anden drogando gente con alcohol. Solo si tomas no manejen. No manejen. Eso sí. O váyanse por calles no tan transitadas. O váyanse caminando descalzas como uno. Porque si no acaban pedos en reforma. Oigan. Y un consejo para que no les dé la cruda al día siguiente. No mezclen tantos alcoholes. Si van a tomar tequila. Que sea tequila todas las noches. No los digiten. No. Es que si. Yo mezclo siempre. El daño es ese. Toma la misma cantidad de alcohol y de agua. También eso. Ajá. También ayuda mucho. Y no mezclen. Un licuado de trato en la mañana y con eso tienes. Desayúnense. Desayúnense. Sí. Y pues yo creo que con esto llegamos al final. Gracias. Estamos llegando al final de este podcast. Ay que triste. En los finales siempre son tristes. Lástima que. Sí. A veces. Lo más padre es que hay que grabar todo otra vez porque no estaban conectados. Ni uno hermana. Ni uno. Ni uno. O sea que en mi historia no la va a ver nadie. Nadie la va a ver. Este sí estaba conectado. Ah es el que se escucha. Es el que se escucha. Es el que se escucha. Jamás mira. Mira. Con razón de audio suena viejo viejo. Yo por ustedes. Este ha sido. Oigan. Próximamente a dónde van a estar. Donde los podemos ver. Pues. Es en Instagram. Contratenos por favor. Pues en Instagram hermano. No. Yo pues en Idris. Todos los. Que se levantan al trabajo. Pues todos los domingos. Ahí estoy. Y yo. Pues en todas mis redes sociales. Ustedes googleen. Debra. Y la que les salga. Esa ya. Esa ya. Esa ya. Esa ya. Esa ya. Hay que darle. De traga. No. Y. Pues yo estoy. En la purísima. Los jueves. Estoy. Aquí. En todos los atros. De la ciudad. México. Menos en rico. Y. Este. Y pues. Próximamente. Se vienen cosas perras. Hermana. Por ahí. Me dijeron. Que las dos. Se van a estrenar. En teatro. Se viene teatro. En teatro. Teatro en corto. Tú y yo en actrices. No. Ese no. Ese no. Ese no. Ese no. Este vemos. Vemos. Este teatro viene. Oye, oye, oye. Respeto. Respeto. Pero pues. Sí, pues en teatro. En lo que sea. Todavía no se puede decir bien. Por lo menos. Yo tengo las piernas abiertas. A todo lo que venga. Yo no. Pero lo que se venga. Oye. Y lo más padre. Música. Claire. Claire. Perre. Oye, Hans. ¿Dónde te vamos a ver próximamente? 5 de abril. En conejo. Ahí nos vemos. Va a estar Gagis y Debra Ben. El 5 de abril. Lando también. Ahí vamos a estar. Claro que sí. Y cumpleaños al otro día. Es que llévenle un pastel. Claire. Uno mágico te voy a llevar. Porque dice que si se le llevan el pastel se lo come. Y el pastel también. El que lleve el pastel se lo come. Bueno, yo soy Hans Rico. Yo soy Lando Sánchez. Yo soy Gagis. Yo soy Debra Ben. Y esto fue un podcast más de Con Todo Respeto. Adiós. 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 Adiós.